Nos encontramos con Miguel Trelles, el exdirector del Teatro La Tea en la ciudad de Nueva York. Hoy pasó algo maravilloso. Hola, hola, es increíble, increíble hola, de verdad. La organización hispana de actores latinos que siempre va de la mano del Teatro La Tea. Y tú, sé que como todos los que hemos venido el día de hoy a apreciar, esto es tan maravilloso el reconocimiento a los héroes de la medicina, a los voluntarios también de Hola. Sé que te has llevado un mensaje muy importante para poder estar tan cerca del arte. Y qué mejor que tú le digas tu experiencia en haber estado el día de hoy acá. ¿Qué es lo que te llevas? Pues mira, me llevó un golpe durísimo porque fue tan emotiva la presentación de la doctora, una doctora española que habló de las experiencias durante el COVID en el hospital Elmhurst. Y fue, me sacó, me pegó duro. Así que me llevo eso, o sea, el testimonio de alguien que estuvo ahí en primera fila, que nos sirvió a todos y sirvió a la comunidad entera. Y pues te hace ver la relatividad de lo que hacemos. Pues sí, es muy importante lo nuestro, artístico y todo. Pero verdaderamente que hay que quitarse el sombrero y echarse para un lado cuando vienen los médicos. Definitivamente. Y el Teatro La Tea siempre con grandes acontecimientos. Cuéntanos un poco sobre el Teatro La Tea. ¿Siguen dentro de lo que es el COVID-19? ¿Han seguido haciendo teatro? ¿Cómo se ha llevado? Pues mire, el Teatro La Tea, las siglas son Latin American Theater Experiment Associates. Con un experimento de teatral latinoamericano. Y es un experimento que forjaron un ecuatoriano, Nelson Tamayo, fallecido. Un uruguayo, Nelson Landreau, también desafortunadamente fallecido poco antes de la pandemia. Y un dominicano que gracias a Dios está vivito y coleando por ahí. No sabemos en dónde anda, pero anda por ahí. Y ahora en pandemia, pues nosotros transicionamos del teatro. Había una compañía de ticos de Costa Rica. Teníamos una pieza que se llamaba El Muro y estábamos haciendo chistes. Ella y yo, no, pero bueno, ¿tú crees esto de la pandemia? Entonces creo que se va. Y me acuerdo como si fuera hoy. Entonces la tipa, la productora, dándole un beso. Mira, nos tenemos que ir porque cierran las fronteras de Costa Rica. Así. Cesó todo, nos quedamos y empezamos a hacer un programa fílmico. Esto se convirtió en la TEA Studios porque no se podía. Así que todo lo tenemos en YouTube. Todo lo tenemos en un canal de la TEA de YouTube. Hemos estado filmando, seguimos trabajando porque había que dar un poquito de esperanza. La comunidad artística estaba muy desvencijada, muy caída, muy en el piso. Y yo creo que la TEA pues sirvió también, pues claro, muy modestamente al lado de lo que sirvió la amiga, la galena que estaba acá con nosotros hoy. Una experiencia muy linda de nosotros por primera vez estar acá con ustedes y prometemos volver. Ah, por favor. Para aprender, para aprender más teatro. Primero vez en Nueva York. No, aquí, en el Teatro de la TEA. En el Teatro de la TEA. Pues qué bueno, bienvenida y ojalá que vuelvan. Muchas, muchas gracias. Y como siempre digo, arriba los latinos. Y tuvimos a Miguel Treyes, director de esto tan lindo que es el Teatro La TEA. Chévere. Ay, casi me olvidaba. Quería mandarle un saludito bien, bien amistoso a la gente linda de allá del Chimpún Callao en Lima, en el Perú. Sí. ¡Atención! ¡Ja, ja, ja, ja! Digo lo que te gusta. ¡El show de Chiara! ¡Llegó, llegó! ¡Ja, ja, ja!